hola queridos hermanos reciban un caluroso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenido al estudio de toda la lección de mi escuela sabática en esta semana estamos estudiando la lección número 12 prácticamente nos queda nada más una lección con relación a este trimestre y esta lección valga la redundancia la lección de esta semana es una lección que tiene un grande y poderoso mensaje la razón es porque va a aclararnos qué significa esta palabra conocida como el armagedón que lo que hay detrás de ella y además de esto nos va a enseñar como babilonia tiene una relación con esta palabra conocida como armagedón esta semana usted va a aprender va a descubrir va a entender temas de grande importancia como por ejemplo qué significa el vino de la ira de dios qué significa esto del vino de la ira de dios seguidamente usted va a descubrir al estudiar por qué ha caído babilonia cuál es la razón por la que babilonia ha caído pero además de esto usted va a comprender qué significa el armagedón que esta palabra nos dice que nos enseña la historia con relación a esta palabra que se encuentra en apocalipsis y también en otra parte de la escritura pero con otro nombre seguidamente usted va a comprender que nos enseña la historia en el pasado con relación al armagedón y el monte carmelo además de esto viendo la segunda parte de este mismo tema usted va a descubrir que nos enseña la historia con relación al armagedón en el monte carmelo segunda parte así es que mi hermano y mi hermana con corazón abroches el cinturón porque arrancamos con esta lección estudiemos toda mi escuela la sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro padre celestial muy bien el versículo clave o de memoria se encuentra en el libro de apocalipsis en el capítulo número 17 el verso número 5 5 apocalipsis capítulo 17 versículo número 5 nos dice así pero antes de estudiar en la lección de esta semana o tener el repaso te pido que por favor antes de entrar en el estudio cierre tus ojos incline tu cabeza y oremos a nuestro padre celestial para que nos dé la bendición de comprender su palabra señor dios y padre nuestro en el nombre santo precioso de nuestro señor y salvador jesucristo venimos ante tu presencia pidiéndote padre que bendiga nuestras almas en esta hora padre con una bendición muy especial asistenos para comprender y entender tu palabra envía tu espíritu santo que nos dé la bendición señor la sabiduría para comprender tu palabra y guardarla en nuestro corazón en el nombre de jesús amén y amén pues bien apocalipsis capítulo 17 versículo número 5 yo sea de paso es importante leer todo el capítulo 17 de apocalipsis y apocalipsis capítulo 12 para entender más claramente el estudio de lo que es el libro de apocalipsis y hacer una diferencia entre esta llamada llamada babilonia y la iglesia del señor y la iglesia del señor de apocalipsis capítulo 12 leo literalmente dice así y en su nombre y en su frente un nombre escrito un misterio babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra es importante destacar que este nombre de esta bestia que tiene en su mano una copa con cáliz llena de la sangre de los mártires tiene un nombre misterioso y es misterioso porque en ese entonces cuando se escribió no se podía comprender pero hoy nosotros entendemos claramente que significa esto y dice así que esta babilonia la grande es la madre de las rameras oiga bien quiere decir que esta madre tiene hijas y que estas hijas son rameras han fornicado adulterado con las abominaciones en la tierra pero más adelante vamos a ver claramente que significa estas abominaciones en el libro de apocalipsis como ya hemos observado está lleno de imágenes está lleno de imágenes es un lenguaje de muchas figuras que está prácticamente ligado al antiguo y el nuevo testamento por ejemplo el nombre de babilonia aparece seis veces en apocalipsis pero no se trata del antiguo reino de babilonia donde nabucodonosor reinó pero si realmente demuestra que eso fue parte de la historia mundial hace años atrás en el libro de apocalipsis juan también usaba imágenes y estas imágenes son imágenes para prácticamente verbalizar o graficar y expresar una verdad en este caso babilonia es un poder político religioso que también había oprimido al pueblo de dios y que se describe ahora como poder religioso y políticos de una magnitud masiva que tratan dice o tratarán de hacer lo mismo en los últimos días en otras palabras así como los tiempos de daniel daniel y sus amigos fueron prácticamente condenados una vez al horno de fuego y después al pozo de los leones esto también va a acontecer en el futuro obviamente que de otra manera dice aquí algo similar ocurre con la palabra armagedón que sólo aparece en apocalipsis pero se basa en la frase hebrea que posiblemente signifique monte de megiddo la referencia a un lugar del antiguo israel donde prácticamente hubieron batallas ahora pero esta sobre esta hay muchas especulaciones algunos creen que el armagedón va a ser un lugar donde va a haber una batalla militar para el fin del mundo ahora lo cierto es que el armagedón no solamente es una palabra sino que está describiendo una batalla y esta batalla como ustedes saben es espiritual pero también se da en el terreno bueno valga la redundancia en el terreno aquí en la tierra ahora esta semana vamos a concentrarnos en Babilonia y el armagedón vamos a aprender que nos está diciendo la Biblia con estas imágenes estudiemos la lecciones estudiemos la lección en el día domingo y comprendamos que es lo que significa el vino de la ira de Dios estudiemos nuestra lección recibamos nuestra bendición